Hola familia, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de compra en Mercadona que ahora hacía tiempo que no iba y quería ver cómo está todo esto de los precios y nada, la compra me ha costado, mirad aquí, unos 165 con 51 céntimos creo que está bastante bien, porque he comprado de todo y a mí me ha gustado he comprado para dos semanas y me ha gustado bastante el precio porque he comprado de todo y creo que algunas veces no he comprado tanto y me ha costado más, no sé, ahora lo veréis y nada, bienvenidos a los nueve suscriptores, un saludo muy grande y bueno, empecemos bueno, por aquí una cajita de helado de almendrado, que esta ya lo cogí una vez y están muy buenos después por aquí esta cajita de helados de sándwiches, creo que estos sí que los hemos probado y están muy buenos y por último esta terrina de tutti frutti con fruta confitada, a ver si está como la del bar, que también probé una terrina de tutti frutti y me gustó mucho, a ver si se parece un poco y bueno, ahora os enseñaré la carne. De carne he comprado estas dos hamburguesas que llevan zanahoria y están rebajadas de precio para probarlas, porque en el líder también hay unas y están muy buenas, a ver si tienen el mismo gusto, porque me gustaron mucho. Después, que no me puede faltar, el filete de cabeza de lomo, que es una carne muy terna y está muy buena, me gusta mucho. ¿Qué más? Filetes de lomo, estas para rebozar, que me gustan más así rebozados que normal. Y por último de carne, filete magro, jamón, para probarla, parece bastante tierno, pero no sé. De pescado cogido, estos dos sobras de changuitos de surime enharinados de la marca Pescanova, que están muy buenos. Después, ¿qué más? Estos palitos de surime, estos tampoco los he probado creo, los de pescanova. Para las ensaladas y todo esto. Estos no llevan conservantes ni colorantes artificiales. Aquí. ¿Qué más? Filete de salmón. Y quiero hacer sushi, lo que pasa que no quedaba la alga aquella para hacer el sushi, lo he preguntado y me han dicho que ahora hace mucho tiempo que no tienen. Y lo haré con otra cosa o así solo con el arroz. Y por último me he dado llores de merluza, que también están muy buenos. Y de congelado he cogido estos rollitos de primavera, que ahora no me acuerdo si son los de siembre, porque pequeñitos me gustaban. Compré otra vez, grande, lo que pasa que no sé si fue en el Lidl o en Mercadona y me gustaron, pero no del todo, porque al ser así grandes no me acaban de gustar. Y a mi marido tampoco, nos gustan así más pequeños. Después por aquí, esta empanada de verduras, que esta es para probarla, nunca la he probado la de verduras. La que probé fue la de, creo si lo digo bien, la de pollo con setas, creo que era con setas o con champiñones, ahora no lo sé, pero sé que está buenísima, me gustó mucho. Y hasta la de atún, tampoco la he probado, y la de boloñesa, que creo que es nueva, porque antes no estaba. Y esta más que nada, esta noche, esta noche la probaremos, a ver qué tal. Que os digo, la empanada de pollo y champiñones, está buenísima, me gustó mucho. También lleva bechamel, esta creo que solo lleva verdura, no sé, por cómo se ve aquí, no sé si es solo verdura, ya veremos, a ver qué tal. Después de embutido, esto, que es cabeza de lomo, cabecero de lomo, y esto siempre se lo coge mi marido, para los bocadillos, para mi marido y para mi hijo mayor. Un más fuert, que este está muy bueno y es bastante largo. Después, dos paquetitos de jamón york, que va mucha cantidad y está muy bueno. Es lo que más me gusta y lo que más se ve más bien, que no lleva aquellas cositas blancas. Este casi nada, no tiene casi nada de esto blanquito. Alguna cosita, pero casi nada. Después, este queso rallado, de especial fundir, esta vez he cogido el pequeño, porque el grande me ha parecido muy caro. Creo que antes valía 1,80€, creo, es que ahora no me acuerdo, pero creo que valía 1,80€. Y ahora estaba en 2,65€, algo así, me ha parecido muy caro. Y bueno, ahora pues he cogido este. Después, ¿qué más? Este está muy bueno, es de vaca y tiene 12 lonchas. Este me gusta mucho. Y después ya he cogido estos dos paquetes, esto para probarlo. Creo que no lo he probado, pero ahora no me acuerdo. Creo que no. De especial fundir. Por si hago San Jauncobos caseros, me gustan más así que con el tranchete. Pero ya os digo que no me acuerdo, creo que no los he probado. Después, mantequilla, que esta no tiene sal. Esta mantequilla sí, te sale un poco más cara, pero para mí está más buena que las otras. Para mi gusto, ¿eh? Después de lácteos, también he comprado estos flanes de queso, que estos están muy buenos. Y hacía tiempo que no los compraba. Y los he visto, digo, los volveré a comprar, que me encantan. Por aquí, estos flanes, que también están muy buenos y de precio, de momento, están bastante bien. Me gustan mucho estos. Y después este paquetito de natillas, de vainilla. Esto es para mis hijos, más que nada, o para mi marido. Y este paquetito de natillas de galeta. Pues, de bolsas de patatas, he cogido esta, que es multicereales. Esta ya lo compré una vez, y la verdad que está muy buena. Probadla. Tiene un gusto, sí, como a queso, pero creo que no lleva nada de queso. No. Aquí dice que preparado con sabor a crema y pimienta. Pero tiene un sabor así parecido, como si fueran de queso. Están muy buenas. Después, esta bolsita de triangulitos de patata con sabor a jamón. Los quiero probar a ver si tienen el gusto a aquellas patatas de los triangulitos. Las de toda la vida. Ahora no me acuerdo el nombre. A ver si tienen el mismo sabor. O un poco parecido. A ver qué tal estará. Y por último, esta bolsita de patatas de chili lima. Esta nunca la he probado tampoco. Esta, más que nada, la he cogido por mi hijo pequeño, porque le encantan las cosas con chili. Espero que no escuenzan mucho. No sé. Veremos, a ver si le gustan. Después, por aquí, que no podían faltar, las tortitas de trigo. Que los que me siguen ya sabéis que me gustan mucho. Uy. Y como siempre os digo, las podéis hacer con dulce o con salado. Y están muy buenas. Pues por aquí, una bolsita de zanahorias. Salsa de ostras para probarla, porque nunca la he probado. No sé si se parecerá un poco el sabor a la salsa de soja, no lo sé. Y ya veremos. Y por aquí también, salsa ranchera, también para probarla. A ver qué tal estará también. Por aquí, dos bandejitas de champiñones, con bajada de precio. Pues, de pasta he cogido estos canelones, que salen muy buenos, que solo los tienes que rellenar. Que como ya os dijo en otro vídeo, tenéis un vídeo mío de enseñando cómo se preparan estos canelones. Que podréis ver que es muy fácil. Después, un paquete de macarrones. Un kilo. Y por aquí, un kilo de espagueti. Que me encanta la pasta del Mercadona. Las pastas que más me gustan son las del Mercadona y la del gallo. La del Lidl y todo esto, no sé por qué, pero no me acaba de gustar. Y la del Día tampoco, de la Marca Día tampoco, pero la del Mercadona y la del gallo, sí. No sé, vosotras, qué os gusta más. Y después también he cogido estos nodules de arroz, que están muy buenos. Y a lo mejor lo probaré con salsa de ostras. A ver si están muy buenos. Porque siempre lo hago con salsa de soja. Y así lo probaré. Después, por aquí, dos paquetitos de harina. De harina de trigo. Para muchas cosas. Un paquetito de azúcar. Un kilo. Y por aquí, estos cacahuetes con sal, que están muy buenos. Tomate frito. Dos paquetitos de nata de cocinar. Ligera. Y por aquí, la nota de montar. Esta vez he cogido un paquete, porque aún me queda. Un paquetito de arroz, de la marca Nomen, que siempre lo cojo. O casi siempre. Y, ¿qué más? Dos botellas de vinagre blanco. Esto, como siempre os digo, igual para limpiar o para las ensaladas. ¿Qué más? Por aquí. Esta vez he cogido el colacao este, soluble, para probarlo. Porque en vez de comprar el colacao, que está carísimo, pues a ver si le gusta este a mi hijo. Esto. A mí me gusta. Creo que este lleva canela. Algo de canela creo que llevaba, porque hace tiempo lo compré una vez. Ahora no me sale. Sí. Canela en polvo. Y está bastante bien. A ver si a mi hijo pequeño le gusta. Después, por aquí, un paquetito de gominolas. Para mi hijo. Estas galletas, bizcochitos, que llevan caramelo. Estas están muy buenas. Y por el precio, creo que están bastante bien. Después, ¿qué más? Dos paquetitos de chocolate. El chocolate normal, el clásico. Esto, más que nada, va a ser galletas, va a ser cookies. Y estas rosquillas con chocolate y con coco, para probarlas. Dos platanitos. Dos paquetes de batido de chocolate, que estos están muy buenos. Y siempre los cojo. Y dos paquetes de leche, de chocolate, de soja. Pero me he fijado que aquí hice sin azúcar añadidos. Creo que el de vainilla sí que llevaba, porque estaba muy dulce. Esto nunca los he probado. A ver si me gustan así, sin azúcar. Por aquí, estos cereales de chocodais, para nuestros hijos. Por aquí, que me lo dejaba, el atún con aceite de girasol. Que está bastante caro. Creo que cada vez sube más. No sé de dónde vamos a llegar, pero bueno. Por aquí, esto para nuestros perros. Una lata de ternera hígado verdura. Y por aquí, el premio. Para nuestros perritos, unas galletitas. Tipo bizcochos. Y... La comida, después os la enseñaré, porque es un saco grande. Que esto creo que me ha costado unos doce o algo así. Después os los enseño. A ver si lo puedo enseñar ahora, porque esto pesa mucho. A ver si se ve. Vale. Esto es lo que le compramos a nuestros perros. Es lo pienso. Que pesa mucho. Que es de compi original y tiene 18 kilos. Por aquí, tres barras de pan. Aquí le falta media, porque para la cena nos la hemos comido. Pero bueno. Una bebida que he comprado. Esta botella de isotónic, que es tipo acuarios. Después también esta bebida isotónica. Dos fantas de naranja. De la marca Hacendado. Una cola por aquí, sin azúcar. Veis, cero. Azúcar. Esta para mi hijo pequeño. Así no beberá tanto azúcar. Porque le gusta mucho la Coca-Cola. Y no me gusta mucho darle. Y así pues, si le doy un poco, ya no tendrá azúcar. Por aquí, cuatro botellas de leche semi-asturiana. Que esta es la que siempre utilizamos. Esta está muy buena. Por aquí, otra de isotónic. Tipo acuarios de bebida isotónica. Por aquí, un paquete de bicarbonato de sodio. Que ya os lo he dicho en otros vídeos. Que yo lo utilizo mucho para limpiar las sartenes. Pero esto sirve para muchas cosas. Y un paquete de toallitas. Esto, más que nada, para mi hijo mayor. Para que se limpie con esto. Las deportivas. Porque si no, me coge las toallas. Y las ensucia aún más. Y con esto, pues mira. Esto se limpia y después va a tirar. Estos niños. Por aquí, las esponjitas estas. De lavar los platos y los vasos. Que estas ya las he comprado alguna vez. Y la verdad que sí que son bastante resistentes. Y me duran mucho. ¿Qué más? A ver. Productitos. Mira, por aquí los guantes. Esto. Estos guantes que me he cogido a la talla mediana. Son satinados de látex natural. Esto, más que nada, lo he cogido para cuando corto los ajos. Porque si no, me queda un olor. Más malo en los dedos. Y tengo todo el día olor de ajo en los dedos. Y así, pues. Esto, más que nada. Para que si no, me hagan olor las manos. Creo que he hecho bien la mediana. Esta mediana, la pequeña. La mediana mejor, creo. Y también habían guantes desechables. Pero como yo no los utilizo. Pues he cogido estos. Y estos así se pueden lavar. Y tienes para más ver. Para lavar los platos. He cogido este. Este creo que nunca lo he utilizado. Creo que no. Porque está más barato que los otros. Para probarlo. Porque creo que nunca lo he comprado este. Después de productos. He cogido este que no me puede faltar. Este lo utilizo mucho. Para limpiar los grifos. Igual que de la cocina. Como del baño. Es una pasada. Y también para la pica. Que me queda muy blanca. Y muy bien. Es una pasada este. Me gusta mucho. Siempre lo compro cuando me se termina. Porque no me puede faltar. Después. Esto también creo que nunca lo he comprado. Para probarlo. Que es un multiusos con lejía. Este creo que tampoco nunca lo he probado. Esto más que nada. Lo he querido comprar. Para probarlo. Para limpiar. El baño. Como lleva lejía. A ver el perfume. Si está bien el olor. No sé. Y por aquí. Que este sí que lo había probado. Este creo que también es un multiusos. Y desinfectante. Este también está bien. Es tipo una imitación al sanitol. Lo que pasa que a mí me gusta más el olor del sanitol. Pero este también está bastante bien. Y después para el cuerpo. He querido comprar este gel de baño. Para probarlo. He visto que había muchos productos también. De esta marca. Y a ver qué tal. Después. Qué más por aquí. Esto de la escobita. La escobita esta. Porque la que tengo yo. Ya está. Para lanzar. Ya lo he dado todo. Y el palo. Pues no lo he comprado. Porque como ya tengo. El de la escoba. Solo he comprado esto. Después. Qué más. Esto que lo quiero probar. Que es un jabón blando. Que está manchas natural. O jabón Beltrán. El negro. Para ver las manchas. Si se van bien. Qué más. Que me dejaba. El papel este. El multiuso resistente. Que está muy bien para limpiar. Que en otros vídeos ya. Os lo he dicho. Que a mí también me gusta mucho este. Este y uno del día. Está muy bien. Después. Por aquí. El rímel. Que siempre. Utilizo. Que ahora no me queda. Me queda muy poco. El maxi volumen. Que te deja las pestañas increíbles. Y está muy bien. Y por aquí. Repito. Con esto. Con el contorno. Este de hojas. Que es para las arrugas y bolsas. Yo no tengo. De arruguitas. Creo que no tengo. O sea. Ahora se ve bolsa. Aquí en el vídeo. Pero en verdad no tengo. No sé por qué se ve. Sí en el vídeo. Que parece que tenga bolsa. Pero en verdad. No tengo de bolsa. Pero bueno. Pero este está. Bastante bien. Me ha gustado mucho. Este y el otro. de dragon blood. Son los que más me gustan. De momento. Este se queda muy bien. En la piel. En la ojera. Me ha gustado mucho. Y por último. Esta colonia. De monogotas. Manzana. Que para mí. Es una imitación. Creo. A la de manzana. Aquila de la manzana. Huele muy bien. Esta de vainilla. También. Que también. Me ha gustado mucho. Pero esta vez. Quiero probar esta. Y a ver. Si dura. Bastante. A ver. Ya veremos. Y bueno. Y esto ha sido toda la compra. Espero que os haya gustado mucho. Y también. Os quería decir. Que. Hoy sábado. Hemos ido. Por la mañana. Yo y mi marido. Al mercadillo. Y he comprado algunas cosas. Y ahora sí. Tipo blog. De cosas que hemos hecho. Fuera de casa. Y. Bueno. Fuera de la casa. Y la comprita también. Así. Para que la podéis ver. Muchas gracias. Estoy muy contenta. Porque el canal. Poco a poco. Va subiendo. Yo no tengo prisa. Esto ya sabéis. Que en Youtube. Es más difícil. Que en TikTok. Es. Un poco más difícil. Pero bueno. Pues poco a poco. Y. Con buena letra. Y nada. Nos vemos muy pronto. No te olvides. De suscribirte. Que es gratis. De darle like. Si te ha gustado el vídeo. Y. No te olvides. De darle a la campanita. Nos vemos muy pronto. Adiós.